bienvenido de nuevo a super quiz y aquí está un nuevo quiz para encontrar el diferente especial año nuevo 2024 es tu turno de encontrar el emoji diferente cada vez vamos por el nivel fácil vamos encuentra el año 2024 bien visto encuentra el emoji diferente lo encontraste ya se está complicando y encuentra las copas de champagne diferentes estaba bien escondido solo un emoji no es como los demás solo una bola disco no es como las demás no era tan obvio encuentra el regalo único vas a lograrlo y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está el número 4? ¡Exacto! Encuentra la tableta de chocolate que no es como las demás. Solo uno de estos emojis se destaca de los demás. Siguiente desafío. ¡Suscríbete al canal! El nivel imposible es un desafío puro. Encuentra 2024. ¡Suscríbete al canal! 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 Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. Tienes unos segundos para encontrar el emoji diferente. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. Espero que te haya gustado este quiz. Te deseo una buena víspera de año nuevo y un hermoso año 2024. ¡Gracias por ver el video!